Esto que se llama el Tony Raskele Copa Alejandro Ocupa autorización para hacer esta canción Corrido del compadón y aquí contaré su historia Pa' que pongan atención al muchacho reservado No le gusta hablar de más Con mi rosario de esfuerzo Es el que me cuidará Nada se pide, hace mi asomanias Por eso que me cuido Con mi pistola pajada siempre lista y bien activa Para poder recalar Ser yo trabajador responsable Así me caracteriza mucha gente ya lo sabe En grande yo siempre he pensado Y para más de pequeñeces la vida me lo he enseñado Se llegó la hora de descanso Y ahora sigue un buen atro Y con él como voy tocando Quiero saludar al compa Charly Y también al compa gordo Nunca me ha dejado abajo Y agarrando un poco de confianza Mucho gusto soy el Tony Me levanto tu alrededor viejo Y somos como hoy Y luego bien viejo Ser yo trabajador responsable Así me caracteriza mucha gente ya lo sabe En grande yo siempre he pensado Y jamás en pequeñeces la vida me lo he enseñado Se llegó la hora de descanso Y ahora sigue un buen atro Y con él como voy tocando Quiero saludar al compa Charly Y también al compa gordo Nunca me ha dejado abajo Y agarrando un poco de confianza Mucho gusto soy el Tony Regamos Regamos ¡Gracias! ¡Gracias!